Esta tarde comenzará a funcionar la base militar Tinajas, en el centro oriente de Medellín, ubicada a un costado del Cerro Pan de Azúcar. La alcaldía recordó que con ella busca reforzar la seguridad en la zona. Natalia Giraldo, ¿cuántos soldados estarán concentrados allí? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Esta base militar estará conformada por dos pelotones, aproximadamente por 60 soldados, que estarán a cargo de la seguridad de la Comuna 8 y beneficiará a barrios como La Sierra, Caicedo y Villatina. Desde la periferia, parte de la Comuna 8 y 9 estará vigilada. Vamos a entregar una de las bases del ejército para esta zona. Uno de esos grandes pedidos de la comunidad es garantizar la seguridad, porque están en un corredor importante de la ciudad, en la parte alta, entre sector urbano y rural. O sea que es fundamental que estén ahí y es un gran apoyo. Desde la construcción de la base, los soldados recorren la zona día y noche para conocer la comunidad. Los vecinos recibieron con optimismo la presencia militar. Mejor que eso no pueden haber hecho, porque nos beneficiamos todos en el barrio más seguro, pues me cuidan el negocio aquí y estamos todos contentos. Como más seguridad para el barrio, no. Mantengan por todos lados, que eso es donde se mantiene todo, aunque eso está muy calmado ahora, muy bueno, no es como antes ya. Pero algunos creen que además de la seguridad, Villatina tiene otras necesidades. Si va a existir barrio sostenible, que se quede sostenible. Y que si va a ser mejoramiento integral de barrio, también queremos ver eso. No queremos ver porque acá nos hacen ruta, nos hacen una cosa, nos hacen base, nos hacen de esto y nosotros seguimos en la misma. La inversión fue de 3.850 millones de pesos. Esta tarde, exactamente a las 4 de la tarde, el alcalde Federico Gutiérrez se entregará oficialmente esta base militar a la comunidad. Esta es toda la información que registramos por el momento. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.